Música 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 Pero sí, porque el objetivo es que los niños hablan bien el portugués y bien el español Día ensolarado, en otoño, otoño, otoño y la maestra es la maestra de portugués y mientras los niños están en la maestra de portugués la maestra que trabaja en español con ellos está en clase de apoyo saca dos o tres niños y los lleva y trabaja tiene un trabajito específico para ellos para mejorar la dificultad que tengan estos niños no solo los niños nos llevamos solo los niños que tienen dificultades van todos los niños no se hace solo los niños que tienen dificultades van todos van dos cuerdas, van de dos en el superior van todos los niños rotando vamos a visitar otra clase nosotros estamos acá en Tranquera ¿ustedes están cerca de dónde? de mi cadera, de mi corrales o de la primera ¿por qué ruta vinieron? bueno, ¿a dónde está? vamos a ver papá sí, pues sí pásame ay, no, ¡ah, que sepamos a ver啦! ay, me acuane Más falta poco para pasar. 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 Más falta. 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 Vamos, vamos a seguir recogiendo Buen ambiente Vamos a llamar la tira ¿Cómo están pasando? ¿Están los chichos? ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿I Danke? ¿Qué te dice? Están mal. Me encuentro como son todos mis que tantas, oye, eh Todo bien,efto bien Yo había citado el grupo de baile para recibirlos Hola Mucho gusto de hogares carenciados, en situación de maestro, que está suficientemente enorme. Y tenemos cuatro compradores adolescentes. Tenemos dos maestros comunitarios, uno de ellos es ella y la secretaria. Y bueno, son niños que tampoco tienen mucho acepto a salir. Y bueno, no sé si quieren alcanzar algunas preguntas. ¿Qué te cuentan los compañeros, digo, la diferencia de lo que es una escuela rural urbana? ¿Alguno le cuente más o menos cómo trabaja? ¿Es sencillito? Además, Carla, Tomás, ¿estás? Estás de la directora de los papás. Bueno, nuestra escuela tiene diez alumnos y trabajamos solo con una maestra. La maestra es directora y solo una maestra trabaja con todas las clases. Y como nosotros estábamos haciendo un proyecto invernáculo, y ahora vamos a enseñar a nuestros compañeros, yo la alcacía ya por hacer, y los compañeros de la 80s. Y ahora vamos a visitarnos dos escuelas, la escuela 10 y la escuela 85. ¿Le parece que se tira toda esta habitación? ¿No? ¿Es la diferencia? La escuela de la maestra Susana, en su totalidad, tiene solo tres niños. Ah, la escuela 10 ya hemos hablado y somos diez. Entonces, ustedes acabaron de conocer a una escuela rural próxima, pero digo la realidad... ¿Has tenido algún beneficio de las escuelas? ¿Has tenido algún beneficio de las escuelas rurales acá? ¿Quién puede usar a la Brigada Sin Cuides, a Rubio Chico? No hay problema. ¿Has tenido algún beneficio de las escuelas rurales acá? Me acompañan, que les voy a la asignar la pancilla a mi mambo. Sadie los boletos de engañar, tren se va y el tren se va. Saque los boletos y engañar. ¡Gracias! ¡Gracias! Organizado por el Clan de Madres. Tenemos un Clan de Madres colaboradoras. Son madres que se reúnen por afinidad y realizan diversas tareas. Ellas se reúnen ellas. Fueron las que reorganizaron el Rincón de Juegos. Porque este es un lugar que no había como aprovecharlo. Entonces, así, fácilmente lo aprovechamos de esta manera. Fueron que ese es un salón más grande. Era un salón... Tendría que haber sido un salón multiuso para actos, para fiestas. Pero no salió. Salió un salón un poquito más grande que nosotros. Muy bien. Y bueno, y las grandes dragos acceden en nuestra escuela, la 124. Nosotros tenemos un grupo de danzas, se llama Ñandubay, que les va... Se llama como Ñandubay, digamos. Y una vez que hay un salón de la... La 124. Las 2. A... Subtitulado por la Iggy. Y la 284. Un salón de la Iggy. Y la 185. Las 2. Las 44. Las 45. Vamos al truco, vamos al truco, vamos a gritar con él, vamos a gritar con él. A mi parte de la laguna, me gusta gritar, pero dicer en la luta, si no lo quieras, me van a tener. Vamos a gritar con él, vamos a gritar con él, vamos a gritar con él, vamos a gritar con él. Nosotros tenemos visitas. Están los niños de la Escuela 10 de Amarillo y los niños de la Escuela 10 de Paco Amarillona. Nos hicieron hacer una breve visita. Nosotros agradecemos la visita por un aplauso. Les damos la bienvenida y les decimos que se repita la visita. Ellos son de una escuela rural lejos de acá. Una escuela diferente a la de ustedes. Una escuela en la que van pocos niños. Tienen solo una maestra. Pero les decimos que se repita la visita incluso para nuestro fogón ahora en octubre. Porque yo sé que la Escuela 10 hace un fogón también muy importante. Que capaz que tiene números y tiene atracciones lindas de presentar. Así que quedan cordialmente invitados para octubre. Nuestro fogón es en octubre. El fogón no tenía en Dubái. Bueno y agradecemos la visita de ustedes. Y siempre estamos abiertos. A ver amigos Juan Pueblo. A ver si es más bonito. Hablamos distintas lenguas para hacer lenguaje. El de hombres y el de la luta. Sigue en un tiempo. Sigue en un tiempo. El amargo rancherío le dio su tono cristal para cantar con amor como música bendito. He mirado pelotear, quiero a mi padre batear, aprendió su dulce género. De mi tierra traemos tierros, patices que hay en mi canto, y si no lloras quebranto, es también porque aprendió el acento combativo de los que luchan y alcanza. El canto de esta milonga ya nació comprometido, y desde que anda contigo, ni protesta ni rezonca. Denuncia tras de la copro, precia, y en tu tiempo ya, sin importar cuándo busca, si es catalán o holandés, si es argentino o francés, el trabajador que escucha. A ver amigo Juan Pueblo, alcanza el barco de la vida, hablamos distintas lenguas para hacer lenguas y propices, de hombres que en la lucha sigan el camino. ¡Gracias! 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 Gracias a todos, la delegación, muchísimas gracias por esta recepción y quería aprovechar la oportunidad para invitar al grupo de danza, a todos los alumnos también a que a nosotros pudieran participar de nuestros vagones, el segundo domingo de diciembre quizás es una oportunidad interesante para que puedan ir, ver, conocer los funcionamientos de la escuela rural queda hecha también la invitación y haremos los posibles para estar en octubre ya nos comprometimos a estar en febrero, en la fiesta de San Dío, ahora en octubre, bueno, vamos a venir, indudablemente ya solo hay que instrumentar desde ahora, porque es lejos, ¿no? Son 150 kilómetros aproximadamente Bueno, muchas gracias, siempre abiertos Nosotros como miembros de Hablando de un Poco, que todos nos conocen por la telita agradecemos muchísimo a nuestras queridas nuevas amigas y a nuestros queridos nuevos adoptados alumnos, digamos, de Amarillo y que empezamos este trabajo entre los medios de comunicación, el medio de comunicación que está hablando de todo un poco y los centros educativos es una idea que surgió en muchas conversaciones que tuvimos con mi compañero Jorge Ortega y ese trabajo que queremos seguir haciendo, integrando los chiquitines a los medios y bueno, como somos un programa que hace cuatro años que estamos en la ciudad queremos que se divulgue todo esto y para nosotros es un orgullo y un placer esta jornada de hoy porque pudimos ver cómo conversaban, cómo, yo que sé, surgían cantidad de inquietudes los nenes conocían muchas cosas a los otros, compartir, recibir y dar y es un intercambio continuo para nosotros y eso es fundamental y realmente tenemos un objetivo para ustedes así que un abrazo enorme así para todos muchísimas gracias por la bienvenida nos sentimos muy bien, ¿verdad? gracias